Muy buenas amigas y amigas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Soy Blolo81 y te hago un nuevo gameplay de Frostpunk, de mi nueva sección de probando videojuegos Como ya sabréis estoy probando juegos nuevos, hago 3 o 4 episodios de cada videojuego Y al final de todo en el último gameplay pongo un poco la conclusión del juego Lo que me ha parecido, si me ha gustado, si no me ha gustado, si lo recomiendo y si no Y si veo que está muy apoyado y que hay muchas visualizaciones y tal Pues puedo seguir haciendo más gameplays como si fuera una serie Y si veo que no, que no tiene mucho éxito pues pasaremos a un juego nuevo Tengo empezado Far Cry 5 con el primer episodio Y hoy os traigo el primer episodio de este juegazo Los creadores de este juego hicieron el This War of Mine Y este es como de supervivencia de... Tienes que organizar una ciudad en la nieve o algo así, no sé muy bien, no lo he probado aún Y nada, voy a probarlo con vosotros Como ya digo serán 3 o 4 episodios de media hora a 45 minutos Y a ver que tal está el juego, vamos a probarlo Voy a probarlo Los cazadores comprobaron sus tramas por la noche y también comida cruda a la ciudad por la mañana Creo que es de gestionar una ciudad, si no lo tengo mal entendido Pero no sé seguro como es El This War of Mine es un juego que a mí me gustó mucho Y a ver si este está a la altura de su antecesor No sé si es cause de suerte Hoy, we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us. A madder wealth of class. They've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. Well, basically, the planet is closed. It's very difficult to be able to live. And that's the grace of this game. Because it's a city in a low world. We bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to end. We decided to leave our homes and head north. We groaned for weeks. Maybe months. Leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. We knew the cost of our journey. And we've paid the price. A hundred times. And finally, the time has come to build the last city on Earth. and we think that it's in the future. to feel like it produces heat, it's coming to me. But I understand and it doesn't work It's first time and it's second time and it's third time and it's better 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Mejor este. Doscientos. Cómo no activos. Ah, esto. Comedor. Vale. Vale, cómo se va a construir. Carpa. No. Caballo de cazadores. Ahí está. Vamos a reconectar la madera. 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 A ver, a ver, a ver, a ver A lo mejor que hagamos a lo respecto Techo para todo el mundo ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer un techo No te prepara, eso es necesito Vamos a ir Esto es metálico. ¡Suscríbete al canal! Disponibles Estos son los cazadores Vale Cazadores Vamos, de carbón Vale La gente recuerda esto Normalmente la gente Vale Estoy haciendo un techo Para 10 creo Me faltarán 3 más Comedor Vale Me falta madera y me falta metal No tengo los ingenieros aquí A coger madera Entonces Borra cero Madera Creo que están con el carbón Vale 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 Me falta un comedor Me falta un comedor Falta madera No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Para un cazador? ¿Para un cazador? Madera, pero madera también, ¿no? Un cerradero. ¡Joder, esta madera! Aquí ya hay 15. ¡Ah, vale! Porque representa que es de noche, donde es de noche no trabajan. Los únicos que trabajan de noche son los cazadores. Representa que es de noche, chicos, ahora. Los enfermos. Vale, vale ya, tío, ¿no? De noche están aquí durmiendo. Entonces faltan 3 más para que no desmaneca la relación. A las 4 de la mañana. Y ahora empieza ya el primer trabajo a las 5. Y ya volverán los cazadores, imagino. 5 disponibles. Ok. Aquí estoy escogiendo carbón. 3. 2. 4. 5. 6. 6. 7. 10. 12. 12. turno prolongado, turno de emergencia, club de lucha puedes obligar a los trabajadores de cualquier edificio, trabajos durante las próximas 24 horas ah mijo turno de emergencia, vamos a hacer esto y como activo el turno de 24 horas esto es carbón esta hay que quince esto es madera vale chicos, vamos madera vamos a trabajar move hay mucho que hacer vale se activa solo se va a deformarse en los puestos médicos enfermería tengo que hacer un puesto médico para los enfermos por suerte no son de gravedad aun pero ya veremos como avanza esto no tengo nada madera un carbón un consumo 100 que local es esto o este? vamos a ver comida vamos bien 104 han puesto ya los compradores que deben ser estos de aquí en unas fracciones a ver si hago un techo de otra carga no se puede mejorar mantelar pero si los ingenieros o los construyen se ha ido así vamos a un lado esto es de la caza La carpa Que debe estar aquí Vale Con esto tendríamos todo hecho ya El carbón sigue sacando esta gente Tapas madera Están trabajando Ah, son los cazadores Que debe volver a la hora de Cazar 7 7 La de carbón 4 cazando 1 Acaba de aquí un montón de ingenieros Vamos a ver si acaban de construir esto Claro, imagino que si los ingenieros están aquí Ah, amigo Claro, los ingenieros son los que construyen Ahí está Vamos a dejar los ingenieros Y aquí cae un montón 10 Y aquí pondremos 5 más Pues ahí Trabajadores en carbón y madera De momento Ahí están los ingenieros Están construyendo Un gran vacío Madera Corrida 60 sin hogar Se ha acabado ya Se ha acabado ya No El no La noche está Lo siento No 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 En desempleo, 15 ingenieros. Niños a trabajar. La esperanza aumenta, no es el refugio cumplido, vale. Ahora tendría que añadir algún cazador. Los recursos básicos garantizados por ahora podemos intentar rescatar a aquellos que dejamos atrás. Construir una baliza. La tierra ahora ha desabalado tanto supervivencia como sea posible. Vamos a necesitar un taller para diseñar problemas. Vale, tengo que hacer un taller para poder hacer una baliza, o de comunicaciones o algo de eso. Vamos a poner aquí a tres doctores. No, tres. Aquí podemos poner ingenieros, así que pondré aquí a cinco. Y aquí pondré a esta. Y cuando tenga que construir algo, pues pondré a los ingenieros de aquí. De comunicaciones de dos humides prudas, vale. De comida pruda. De comida. De todo eso. Construyen taller, construyen una baliza. Vale. Para el taller, Salud, comida, recursos, puesto de recolección, Depósito de Recursos y Tecnologías que caían Poner aquí al lado del almacén Vale 15 horas Creo que cuantos más ingenieros tienes Menos tardan en inscribirse en los edificios Ahora están dormidos Ya preparándose para ir a dormir Los cazadores saldrán No habían salido Ah, vale Si tienes 7 trabajadores estoy en 7 Tengo que subir Tengo que subir La La cantidad de cazadores Tengo que subir la cantidad de cazadores La gente tiene poco de tiempo libre Hasta que empezó el trabajo a las 8 Hasta que me he dado el turno a las 6 La gente tiene tiempo libre Vale, a las 6 pueden construir otra vez Por mí hasta las 6 De 6 a 8 tiempo libre para construir Trabajar Y ir a construir otra vez Turno de emergencia 24 horas Vale, ¿Dónde está esto? El colocado A ver Trabajar 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 i Vale, verde Trabajar 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 La emergencia de momento no lo voy a usar, no lo necesito vale, y lo necesito de donde los quito de carbón, vamos bien y haré dos de aquí dos, tres vale y aquí es para activar el el entorno de 24 horas papa papapapa ¿vamos bien? Buenos días Vamos a quitar Vamos a quitar ¿Cuánto? Ok, abren a las ocho Seis, siete Baliza Recursos, comida, pacientes de cazadores que tengo, ahora representa nuestro pancorro Talefactores Aquí Construye una baliza Ahí está Vale Vamos a quitar este hombre de aquí Le vamos a poner aquí Le vamos a quitar estos cinco Vamos a poner Tengo uno disponible Madera 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 Carbón Y voy a tener que empezar a recolectar acero Eficiencia 47% Mucho enfermos Hasta el comedor El comedor Tengo que hacer la enfermería Chicos Me había olvidado Salud No me caben más edificios casi No Quizás se podrá expandir luego Y aquí que me cabe Voy a caminar Me han puesto médico Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El taller Dice que su marido y su hija No vienen con el grupo De la ciudad Pero está segura de que siguen ahí fuera Quiero irse al primer equipo De búsqueda que enviemos Es prisa Haremos lo que podamos Estamos en ello Queda la mitad Pasando hambre Pero esto no hacía las raciones No hay más comida cruda Se nos viene a morir de hambre Vamos a quitar aquí Se nos viene a morir de hambre Se nos viene a morir de hambre No sé si hay comida aquí ¿Por qué no cogen comida? Ahí está Vale Ay mira Se me van a morir de hambre Se me van a morir de hambre Comedia de cazadores 15 de comida cruda al día Invernadero 30 de comida cruda Comedor Conociones de comida cruda Conociones de comida cruda Conociones de comida cruda Tengo que hacer un invernadero No, no sé Este es el árbol de antes No sé Eh Todos los ingenieros pueden trabajar en ellos Vale Aquí se pueden trabajar ingenieros Y en el comedor también Ehhh Ingenieros Normal bueno. la baliza ya se va a cargar. ¿Caste una baliza? vale. vale. ¿y como hago? ¿como hago la baliza? no, los niños se van a escarmar. me van a trabajar. vale. construir. baliza. me falta acero. ya sabía que me iban a pedir acero. vamos a ver. esto que es. estoy en ello chicos, estoy en ello. ahora no puedo. ocho. nueve cazadores. quince. y quince. ahí va. ya. vale. metal. cinco. y aquí. vale. ahí está. ahora voy teniendo ya bastante. carbón también. ahora vamos a poner acero. no sé qué es. no sé qué es. está cerrado las ocho. pasando hambre. no entiendo por qué pasan hambre si hay relaciones de aquí. mira. 81 relaciones. no entiendo. es un parante. los fuistes. no entiendo. ah, la acero. a los fuentes. ah. ah. buenos días. Cambia el clima también. Acabe de hacer más frío. También baja. Pero frío. Amigo. Por el momento esto está calentito. No agradable, todo agradable. Vale, frío, muy frío. Frío. Vale. Y la predicción. Debería tener que subir a un nivel. Se puede trabajar a dos niveles. Para que volver a subir. Una de las programaciones extrañas. Se firmará la ley de tratamientos radicales. La primera de la realidad. Se han tratado dos ejemplos médicos. Solo que queden iniciados para siempre. Se firmará la ley de tratamientos radicales. La primera de la realidad. Se han tratado dos ejemplos médicos. Uff. No sé. Tratamientos radicales. O mantener con vida. Tratamientos radicales. No sé. ¿Qué es? si están amputados no podrán trabajar pero ahora mismo no se, no se, no se y si no firmo nada ahora Si no hago ninguna ley, ahora mismo. Una ausencia por enfermedad. Que hay cinco leves y uno de gravedad. Pacientes. Dos días, dos días, dos días, dos días, dos días. Ando antes hoy uno de gravedad. Ahí va. Se han acabado. Aquí hay más cajones. Con lo cual, ahora hay diez disponibles porque se ha acabado. Vamos a ponernos aquí. Esto es madera también. Se han fundido ya la madera que había aquí. Y ahora, vamos a ir por la otra. Un otro calzador. Como vamos de comida. Bueno chicos, vamos a dejar aquí este primer gameplay. Esta primera toma de contacto. Parece que tenemos aquí raciones. Pero la comida, vamos a jugar escasos. Ya sabemos mucho que se me hagan todos de hambre. Me dejó... Bueno. Pinta normal. Esperaba que sería... No sé. Que me llamaría más la atención. Está bien, pero tampoco es como el This War of Mind. Que me absorbió totalmente. Pero bueno. Seguiremos jugando. Haré uno o tres de vídeos más. Es así la estrategia de... De desarrollar la base. Intentar que no se te vuelvan todos. Bueno. Como ya digo, no... Le falta algo. En mi opinión, aún no lo he visto todo. Pero le falta algo. Miremos viendo sobre la marcha. A ver si mejora o no. Espero que os haya gustado el vídeo. Esperadme con un buen like. Si os gusta esta nueva... Esta nueva sección de probando juegos nuevos. Suscribiros al canal si no lo estáis. Instale la campanita y todo el rollo. Nada chicos. Nos vemos en el próximo episodio de Frostpunk. ¡Ciao!